No importa sus luchas, papá 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 Cuántas cosas pasarán, pero sé que Jesucristo, de mi noche apartará. Cuántas cosas pasarán, pero sé que Jesucristo, de mi noche apartará. Cuántas cosas pasarán, pero sé que Jesucristo, de mi noche apartará. Es por eso que te canto con todo mi corazón. Amén. 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 Amén.